Cante La ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría en mi vivir Después Mi canción se hizo triste Lloré Porque ya te perdí Ya te perdí Mi sueño Fue que algún día me querías Y algún día me amas Just the way that I love you At last You were walking beside me There was love all around me When I gave my heart to you And then Without warning you left me You're gone But you're still in my heart Here in my heart And now All my dreams have been broken And I'm left with a token With a prayer And with a dream Creí Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Creí 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 Gracias por ver el video